hola buenos días buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a mi canal que su canal y a mi casa que su casa pues para las personas que todavía no me conocen están entrando a este vídeo mi nombre es Wenda Liz saludos bienvenidos a este canal y espero que les guste para que se puedan suscribir compartir y de me gusta al vídeo para que el vídeo se siga viendo para diferentes lugares bueno me encuentro aquí en mi cuarto este es mi cuarto específicamente este es mi cama este es mi cama pero este cuarto yo pues se lo presté a mi hija pero en estos momentos mi hija y yo estamos pues durmiendo en su cuarto porque pues tenemos un plan tenemos un plan y entonces si no estamos en ese cuarto si pasa algo no podemos hacer el plan el plan se puede hacer en ese cuarto si pasa algo pues entonces nosotros tenemos un plan para poder salvarnos de cualquier cosa que pase aquí en la casa son las 2 de la mañana casi las 3 de la mañana y este pues no tengo sueño pues no tengo sueño porque dormí de día dormí de día y entonces pues dije bueno pues ya que no tengo sueño y tengo el tiempo pues voy a hacer el vídeo de los saludos pero también quiero hablar sobre la cama hay perdón me salió como un gallo si escuchan para si escuchan este es que esta parece que pasó algo en el pueblo y pues están pasando ambulancia policía esto es bien natural es algo que sucede en todas las ciudades de los estados unidos pero aquí el 911 cuando está pasando algo ellos envían los bomberos la ambulancia la policía todo porque algunas veces no saben qué es lo que está pasando y tienen que enviar todo para entonces que lleguen a tiempo y puedan este regal con el problema pues miren yo estoy aquí agachadito un poquito porque no quiero este verdad entorpecer tanto pero quería hablar sobre la cama la cama es un lugar donde tú cuando tú sales de tu trabajo verdad te acuestas a dormir te acuestas a descansar lees libros este de todo lo que pasó en el día en el trabajo o en la calle o a cualquier cita que fuiste este la cama es muy importante tenerla porque ahí tú pues te acuestas a meditar lo que te pasó en el día y qué puedes hacer para que al otro día te vaya mejor yo utilizo la cama si la cama yo lo utilizo para dormir para pensar para escuchar música para leerme un libro para coger el teléfono googlear y buscar este informaciones de cosas que me interesan y se pueden hacer muchas cosas más que no las voy a decir pero ustedes saben muy bien que se puede hacer en una cama pero estoy hablando de la cama para que es útil para mí para mí es súper útil tener una cama porque saben que hay personas que no tienen cama hay personas que no tienen un lugar específico donde ir a dormir a descansar y yo me siento súper agradecida de que yo tengo un lugar donde dormir aunque sea una cama barata aunque sea unos matriz de 50 dólares o de 100 dólares esta cama a mí me la regalaron pero este tengo donde dormir lo que quiero decir es que no importa la cama que tengas puede costar 1000 dólares puede costar guau como yo vi una 7000 7000 pero hay personas que no pueden tener esto que está aquí ahí está la cuna de mis nietos porque también tengo la cuna de mis nietos en mi cuarto porque por si acaso se quedan pues ahí tienen su cuna hay personas que no tienen eso y hay personas que son tan malagradecidas que se quejan de las camas que tienen son tan malagradecidas que se quejan de las cosas que tienen ah eso es una porquería no es caro mira darle gracias a dios que tienes donde dormir porque ustedes saben lo que es estar en la calle durmiendo en una en un pajar en un matorral ustedes saben lo que es eso yo lo pasé en algún momento de mi vida yo lo pasé porque yo estaba huyendo de una persona y tuve que dormir en la calle pero dios me dio este este privilegio y esta bendición de tener una cama donde yo llegar cuando llego de la calle puedo puedo acostarme en la cama meditar que cosa ha pasado en el día descansar hasta a veces traigo el plato y me lo como me como la comida aquí en la del cuarto ¿por qué? porque es un lugar donde se siente paz armonía no es de marca es de Mayfair pero este costó baratita me costó 100 dólares y los matres me los regalaron nuevos pero le doy gracias a dios porque tengo un lugar donde dormir hay una cuna donde pueden llegar a mis nietos y dormir tenemos que ser bien agradecidos con las cosas que tenemos porque muchas personas no los tienen sean agradecidos dios es bueno yo les dije que yo no soy religiosa yo tengo una relación con dios nada más creo en ese ser que nunca he visto pero creo en él y eso es importante ahora voy para los saludos bueno yo voy a decir que una persona que toma café yo quiero que esa persona que toma café con su familia me lo deje debajo del video porque no me acuerdo si es Josefina Rosa o Doris López o Juana Suárez es una de ellas tres pero le voy a dar estos saludos a todos ustedes ¿saben por qué yo los saludo? porque yo tengo que yo tengo que ser bien agradecida con ustedes porque ustedes saben que estos videos que yo hago son videos random son videos de mi casa de yo aquí en mi casa no son videos monetizados no tengo mucha gente este en mi en mi canal o sea ya no tengo gente para que puedan yo monetizar y eso yo lo hago porque yo quiero y porque me gusta y porque yo sé que hay personas que les interesa este contenido y les gustan las cosas positivas las cosas buenas porque hay personas que les gustan deben decirle que yo estaba hablando ahorita eso con mi hija la poca vergüenza y las vulgaridades y entonces pues mi hija me dijo mami ¿por qué no cambias el contenido? bueno ¿por qué no lo cambio? porque ustedes les gusta esto y yo no voy a cambiar un contenido que a ustedes les gusta y a mí también me gusta todo lo que sea positivo me gusta cualquier este las cosas que yo compro barata las cosas que yo compro cara que todavía no he enseñado nada porque no he comprado nada pero no se preocupen estos días lo voy a hacer eso por eso es que yo hago estos videos lo que ustedes sacan de su tiempo para verme a mí a una persona que está hablando frente a una cámara una persona que ustedes no conocen que solamente me ven en una cámara ustedes sacan de su tiempo y ven mis contenidos mis videos y todo yo tengo que ser bien agradecida con ustedes porque si ustedes hacen eso ustedes valen oro les doy las gracias a todos ustedes los quiero las amo los amo a todos dios los bendiga de verdad que sean muy felices les deseo todo lo mejor de verdad ahora voy pues para los saludos otra vez josefina rosa josefina rosa jacqueline de justinianis doris lópez juana suárez en it la duraca alice ortiz sayceli maldonado pancho's place cita margarita medina r cruz y r cruz bueno pues la persona que yo quería decir quiero que me lo dije debajo del video que me dejó una vez un mensaje diciendo que ustedes los familias la familia toman café se reúnen todos yo creo yo me imagino que tiene que ser esta entre josefina y juana esta entre esas dos personas sí ya pues yo les dejé todos los mensajes a mi hija cecilis en estos días vamos a estar haciendo otro video para que estén pendientes pero hoy esta madrugada pues lo cogí para hacer este video sobre la cama es muy importante había que hacer un video de la cama claro que sí claro que sí yo quería llevar este mensaje a alguien y también es muy bueno que lo vean muchas personas también este mensaje pues miren muchas gracias por estar muchas bendiciones los espero en el otro video y bueno pues vamos a ver si me da sueño para ver si puedo dormir Dios los bendiga y hasta la próxima bye 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 Gracias.